¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo pasar? Tengo hidromiel. ¡No seré buena compañía! ¡Seguro que tendremos mucho de qué hablar! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué lindo lugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podrías haberme lo dicho antes de que lo sirviera. ¿Por qué estás aquí? Solo intento ser amable. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué quieres? ¿Qué tal paz? ¿Cómo le sienta la paz al estimado y retirado Dios de la guerra? ¿Y si dejamos de matarnos entre nosotros? ¿Y si te quedas en casa? Relájate. No busques problemas conmigo. Y no tendré ninguno contigo. Eso implica que ese debe dejar de buscar a Tyr. Sí. Sabemos qué es lo que tramas. Detente. Desaparecieron las costumbres de Tyr. Está muerto. ¿Lo entiendes? Y eso es todo. Estamos a mano. Es más, mejoraré el trato. Te dejaré quedarte con el prisionero. Que sé que robaste. Eso es. Sé que estás por aquí. Escoria lenguara hace insignificante. ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Desde cuándo tus promesas valen de algo? Ahí está mi viejo compañero de aventuras. Perdió peso. Si te dice que la nieve es blanca, está mintiendo. ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Acaso la cabeza más inteligente no puede ver más allá de sí misma? ¿Y ver que queremos lo mismo? Bueno, te ofreceré un trato del que podrás fiarte. Saldaré tu deuda con mi ex. Mantendré a Freya lejos de ti. Y protegeré a tu niño. Es lo que querías, ¿no? ¿Aceptarás? No. No tenemos todo el día. Era hora. He estado esperando este momento. No eres de por aquí. Tenemos una tradición que llamamos los pagos de sangre. Significa que recibo una parte de ti por lo que le quitaste a mi familia. Te acostumbrarás. ¡Eso fue por Valdur! ¡Ahora muéstrame ese asesino de dioses del que he escuchado tanto! ¿Cómo es que tú fuiste un dios de la guerra? ¡No! ¿Conoces mi pasado? ¿Lo del fantasma de Sparta? Sí. ¿Entonces sabes de lo que soy capaz? ¡Muéstrame! Ahora tendremos que pelear. Mírate, intentando recordar tus viejos movimientos. Me insultas al contenerse así. ¡Debería ser mejor que esto! ¡Eso es por Mati! ¡No! Perdón por lo de tu estatua, Tyr, viejo predicador. Si no peleas sucio, no estás peleando. ¿No es así? Esperaba poder ver tus espadas. Supongo que no vienen cuando las llaman. ¡Deja de contenerse! ¡No! ¿Fue suerte? ¿Acaso mis hijos murieron por la siega y maldita suerte? ¡Imbécil! ¿Te crees que puedes venir aquí, convertirte en padre, empezar de nuevo? ¡Así no es como funciona! ¡Eres un destructor como yo! ¡No! ¡Yo diré cuando hayamos terminado! ¡No me iré a saber quién realmente eres! ¡Levántate! ¡Yo no buscaba esa pelea con tu hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me importa! ¿Eso es todo? ¡Finalmente estabas mostrándome algo! ¡Gracias! ¡Esto es por Modi! ¡Lo pusiste al último! ¡Incluso a la muerte! ¿Qué mierda dijiste? Modi nos sembró el miedo hacia ti. ¡Murió de las heridas que le provocaste! ¡No tenemos un padre modelo aquí! ¡Esto me resulta conocido! ¿Qué? ¡No importa! ¡Me importa una mierda tu consejo paternal! ¡Quiero ver al dios de la guerra! ¡Déjame ver a tu monstruo interno! ¡No es posible que mis hijos cayeran ante esto! ¡Muéstrame quién eres! ¿Ese es el dios que asesinó un pastrón porque hicieron sus sentimientos? ¡No! ¡No! ¡Astuto! ¡Tu ingenio no me vencerá! ¿Este es el dios extranjero que venció a Bordur? ¿Tienes miedo de ensuciarte las panas? ¿Este es el hombre que enfrentó a Sigrun, la reina Valkiria? Entiendo por qué venciste a mis hijos, incluso esta versión inferior de ti. Pero yo no soy mis hijos. Y tu niño, el padre de todos, tiene planes para él. Ahí está. Ahí está el dios de la guerra. Ahora, considera pagada tu deuda de sangre. Nos vemos. Te dije que lo lograría. Kratos, somos Indri y Brock. Esa fue una gran pelea. Podemos... A casa, ahora. Odín está con Atreus. Ay, no. Iré a preparar un portal. Vamos, no hay que caminar mucho. Es bueno verte haciendo nuevos amigos. Yonir pega fuerte, ¿verdad? ¿Sabías que nosotros fabricamos ese martillo? Lo mencionaste antes. Ya lo sé. No estaba seguro de que estuvieras escuchando. Al menos fue bueno ver que el hacha resistió. Esa era lo que se ha hecho después de todo. Todo listo. Esto te llevará a casa. Oye, una última cosa, pequeño. Si los Aesir tocan tu puerta, entonces creo que tu símbolo de protección está roto. Una vez que ahuyentes a Odín, ¿tienes otro lugar para pasar la noche? No me refería a ese parlanchín. No abandonaré mi hogar. ¿Ah, sí? ¿Y qué le impide a ese infeliz del padre de Tobos espiarte o hacer pedazos tu casa mientras duermes en ella? Nada de nada. Ve a traer a tu niño y yo hablaré con cierta persona acerca de alojarte si tuvieras la necesidad. ¿Se acuerpan? ¿Se acuerpan de malas? No, no, no. No, no, no.